Dina Boluarte, porque al parecer la vicepresidenta de la República, quien afronta una acusación constitucional, va a declarar a los medios. Andrea Amézquita, adelante. Muchas gracias, directo o indirecto. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, declara en el hall de los pasos perdidos del Congreso tras haber asistido a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se le está consultando con respecto a los trámites que realizó con respecto al Club Departamental Apurímac. Le pide que esclarezca de por qué no se apartó en su momento y evitó problemas como los que ahora les atañe. Ella está junto a su abogado, Alberto Otaro. La escuchemos. Gracias por la pregunta, Frecuencia Latina. Mire, lo que el doctor González Loli ha dicho no es lo que usted realmente está afirmando. Lo cierto es que conforme a la ley de registros públicos, la persona que inició un acto, en este caso una Asamblea General Extraordinaria, iniciada en el 2019, la misma persona, así esté en el cargo o esté con licencia o haya renunciado, tiene que concluir el proceso. Eso es lo que manda la ley de registros públicos. Y eso es lo que se hizo en carácter de regularización de una asamblea, de un trámite que se había iniciado en el 2019. Respecto del plan, yo no lo he mencionado. En mi momento de la participación lo hizo mi abogado, a quien en todo caso yo le cedo los micrófonos. Gracias. No, no, lo que se ha precisado es que existe una serie de denuncias constitucionales que aparentemente pretenden soliviantar el sistema democrático. Hemos visto la actitud de algunos congresistas, muchos de ellos democráticos, algunos no, pero lo importante en este caso creo que se ha aclarado tres cosas muy importantes. Uno, que no existe infracción a la Constitución. En segundo lugar, que las denuncias constitucionales no tienen ningún sustento. Y en tercer lugar, seguramente ustedes han apreciado que el informe en la que se basan estas denuncias constitucionales, que es el informe 005 de la Contraloría General de la República, es un informe ilegal, írrito, que ha afectado el derecho a la defensa de la señora Boluarte y que pretende ser utilizado para artificiosamente generar una inexistente infracción constitucional. Eso es lo que se ha apreciado en la defensa el día de hoy. Señor Dino Boluarte, Marcia Vilela, de PBO. Bien, han sido las declaraciones del abogado, de la vicepresidenta, Dina Boluarte. Actualmente le están haciendo una consulta con respecto a los viajes del avión presidencial. Vamos a escuchar brevemente lo que ella va a responder ante esa consulta. ¿Se siente a bien trabajar como presidente que estaría liderando una organización criminal? Porque de eso no dice nada usted. Gracias. Mire, con el respeto a la prensa nacional, yo he venido acá al Congreso para poder decir la verdad. Como ya dijo mi abogado, no he cometido ningún acto ilícito, tampoco se ha violado el artículo 126 de la Constitución. No hay conflicto de intereses porque el Cruz Departamental Apurímac no se ha beneficiado con alguna transacción con el Estado o haya hecho alguna situación de contratación con el Estado. Y en el caso de mi persona, yo no tengo ningún enriquecimiento ilícito producto, supuestamente, de este acto ilegal que algunos congresistas mencionan. Como aquella vez en el debate técnico, cuando estábamos en campaña, yo dije, vengo con las manos limpias y así voy a gobernar y estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy. Respecto de su pregunta del señor Fernández y del señor Shimamacuro, yo no le puedo contestar. Muchas gracias. Vicepresidenta, una consulta, por favor. Si bien es cierto, no ha dicho usted que la inhabilitación está buscando una vacancia, ¿concuerda con lo dicho del abogado que su inhabilitación está buscando una vacancia al presidente de la República? Mire, en esta audiencia, mi abogado, para poder ejercer mi defensa, ha presentado unos videos que todos los han visto. Hay algunos congresistas que desde el inicio no han reconocido el triunfo del presidente Pedro Castillo y por ende el de la vicepresidenta Dina Boloarte. No es una vez ni dos veces, ya van por la tercera vez que están proponiendo la vacancia contra el señor presidente de la República. Pero para que eso suceda, según estos congresistas, que gracias a Dios son la minoría, dicen que primero tiene que pasar por la inhabilitación de Dina Boloarte, que es la vicepresidenta, y luego se vaca al presidente para que el presidente o presidenta del Congreso asuma la presidencia de la República. Entonces, creo que no está que nosotros lo expliquemos. Eso lo sabe la población. Nosotros solo estamos poniendo en autos. Hoy día, ¿qué hemos venido a ejercer mi defensa? Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y al parecer el Contralor de la República estuviese jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado a un gobierno legítimamente elegido. Ministra, ¿cómo está? Bien, han sido declaraciones de la vicepresidenta de la República, Dina Boloarte, quien se retira tras haber asistido a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Andrea Mezqui, tan fuerte lo que ha dicho lo último, ¿no? La vicepresidenta que la Contraloría, según ella, está jugando en pared con el Congreso de la República. Con congresistas que buscan el golpe de Estado, ha dicho Dina Boloarte. Claro, a Dina Boloarte nadie le está acusando de liderar una organización criminal ni de enriquecerse ilícitamente. No, se le acusa de firmar documentos cuando, claro, para un club departamental, Apurímac, en este caso, cuando ya era ministra. Y eso es lo que prohíbe el artículo 126 de la Constitución. Entonces, por ahí va la acusación, ¿no? Eso es lo que señala la Contraloría General de la República. La señora Boloarte está mezclando ya muchas cosas, tratando de una u otra manera de... Distraer, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya habla de golpe de Estado por parte del Congreso, en fin.